Una suma de errores del chico Verón, que primero deja picar la pelota, después pierde la posición, después es superado por Andrissi, Lujambio la pica, la alcanza a sacar, César, y aparece Bardaro, oportuno, vamos a ver la llegada, ahí está, Bardaro con la pierna derecha la empuja al arco vacío, y gana Banfield, algo que no estaba en los cálculos de casi nadie, pero... Yo soy de Vélez, y tiene razón. Está jugando, ¿qué querés? La está cubriendo, la está cubriendo, no le dejó salir Robles, pero le quedó la raza. Tres goles ya los tiene. Y no te dije yo que tenía que venir uno más, viene uno más. El pulpo, y no te extraña que venga otro. Acá está Bardaro, dominando a Bardaro, ahora estoy goloso, traba y gana Pelegrino. Pero claro, había infracción antes de Bustos. Teníamos 18. Pueden ser explotados con exactitud y precisión por River, pero de todas maneras está en un a cero nada más. Bardaro, 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 ¿qué va a hacer Bardaro, qué va a hacer Bardaro? Le va a quedar para Matute, se lo tira, se lo tira, se lo tira, pero por abajo. Por el otro lado ya fue Pajés, Morales. Le va a quedar esa pelota para Cristian Bardaro. Aquí va Cristian Bardaro, ahora viene para Matute, Morales. Matute, Morales. Lo persigue el Colorado, Bardaro. Morales, Morales, sigue Morales, Morales. Se viene Bardaro. Acá se viene con la pelota, va a hacer Bardaro, que va a hacer Bardaro. En el área está el pulpo, en el área está un cambio. Sigue Bardaro, sigue Bardaro, sigue Bardaro. El Colorado que la manda contra un costado, lateral ofensivo para Banfield. González, Bardaro. Centro de Bardaro, Lujambio. Carrizo. Se gana Barraza. Barraza. Se viene Bardaro, se viene Banfield. Se viene Bardaro, se viene Bardaro, se viene Bardaro, se viene Bardaro. ¿Qué va a hacer Bardaro, qué va a hacer Bardaro? Lo metió Bardaro para Lujambio. González. Acaba de salvarse River. A ver si se lo ha perdido otra vez, otra vez, el pulpo González. No sé si no era para Lujambio la pelota, pero él la va a venir en el camino. Y aquí va dominando la pelota Pagés. Por afuera la pide Bardaro. El balón venía de Pagés para Bardaro. Pide en mano. Rebotó la pelota Nassun y Bancelar. Tiro de esquina para Bardaro. Bien Bardaro. Luches y. Pagés para Bardaro. El pulpo González para Bardaro. Pero no es para Bardaro, Bardaro. ¡Pantatrísima! Tien minutos más de la piana. Y hay cuatro de las que van avanzando. La que tiene peinado. Tu cambio y le queda para aquí para Bardaro. ¡Tú vas a Bardaro, que vas a Bardaro, que vas a Bardaro, que vas a Bardaro! ¡Sigue Bardaro, sigue Bardaro, sigue Bardaro! ¡Ooooh! ¡Pantatrísima! 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 Cambiola y subió para Valdaro, se mete en el área de Valdaro, la marca de López Abad, centro de Valdaro, para Lucan, y llegan gris, y llegan a punta. Ahora sí, dobió a Salvatierra, Sápico, por afuera, Valdaro, por adentro, se va a indicar por Lucan, y tiene también Santana, la marca de López, aquí en Valdarito, a Valdarito, Salvatierra más atrás, Santana por adentro, centro para Santa. Y River. Antio, con las manos para tres, se viene por afuera, Valdaro, Lucan, de una gana de cabeza, se queda, se cae, a Valdarito, para Lucan, y miran cuántos, eh, para pasar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otra vez Valdaro, Valdaro, centro de Valdaro, de una gana de cabeza,